Hola amiguitos, hoy estamos en un parque abandonado y vamos a ver si está abandonado de verdad. Y dicen que este parque es de los Cows Patrons. ¡Van a montarnos! Amiguitos, este parque está abandonado, pero está muy bueno. Sí, los invito, vengan. Amiguitos, ¿crees que este parque es de los Cows Patrons? Amiguitos, sí, está muy divertido. Somos vamos a montarnos. ¡Vamos! ¡En la Culebrita! ¡Vamos a los Pineros! ¡Vamos! ¡Sí, está muy divertido! ¡Ayuda, Mátedra, otra vez! ¡Vamos a ayudarlo! ¡Vamos! ¿Crees que llamemos a uno de los Cows Patrons para que lo ayude? ¡Sí! ¡Sí, lo logramos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Yupi! 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 ¡Bien, niño! ¡Tengo rato buscándolo! ¿Ustedes qué hacen aquí en este parque? ¡Mami! ¡No estamos aquí jugando en este parque abandonado porque dicen que es de los Cows Patrons! ¿Cómo así, hija? ¿Que este parque es de los Cows Patrons? ¡Si ellos no existen! ¡Esto es un parque normal! ¡Sí, mami! ¡No es mentira! ¡Este parece el cuartel de los Cows Patrons! ¡Porque mira! ¡Ahí está para cuando van a coger los carros! ¡Ven! ¡Súbete! ¡Que vamos a mostrarte! ¡Ay, niño! ¡Yo no sé qué voy a hacer yo con ustedes! ¡Súbete! ¡Súbete! Sí, mami, ven, súbete ¡Hijos! ¿Cómo ustedes dicen que este parque es de los Cows Patrons? ¡Mire, este parque está más bien abandonado! ¿Qué hacen ustedes aquí montados? ¡Mejor vámonos para la casa! ¡Tengo rato buscándolos! ¡No, mami! ¡Este sí es de los Cows Patrons! ¡Tú y seguro! ¡Ven, móntate! Yo no creo que este parque sea de los Cows Patrons Aunque tiene los colores, tiene todo Pero yo no creo que eso sea de los Cows Patrons ¡Mami, este es el cuartel de los Cows Patrons! ¡Ven, vamos! ¡Mira, por ahí es donde van a coger los carros! Amiguitos, si ustedes creen que este es el cuartel de los Cows Patrons Suscríbanse y denle like y dejen en comentarios Aquí no hay nada, mejor vámonos, niños ¡Mejor vámonos! ¡No, mami, no lo queremos ir! ¡No, vámonos para la casa, vamos! ¡Que aquí no hay nada! ¡Aquí no hay ningún Cows Patrons! ¡Mami, sí, esto es de los Cows Patrons! ¡Caminen, caminen, que aquí no hay nada! ¡Esto es mentira! ¿Cuál Cows Patrons? ¡Si esto es un parque normal! ¡Aquí dicen que es de los Cows Patrons! ¡Mami, si este parque está súper bien! ¡Vamos a quedarnos! ¡Mami, está muy bacano este parque! ¡Mami, sí, por favor, nos quedamos! No los puedo dejar aquí, mejor vámonos Amiguitos, si ustedes quieren que yo los deje aquí en este parque Que ellos dicen que es de los Cows Patrons Suscríbete, denle like a este video Y ponlo en los comentarios para ver si yo los dejo aquí ¡Sí, amiguitos! ¡Suscríbanse! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!